Del presupuesto federal para el año 2014, aproximadamente 1.300 millones de pesos se destinarán al rubro contra la violencia hacia las mujeres. Casi el 60% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en nuestro país, entonces es importante que se puedan destinar. La violencia está en todos lados, al interior de la familia, en la sociedad, en la delincuencia organizada. La más grave son los feminicidios. Durante el taller Inducción de Presupuestos Públicos con Enfoque de Género, informó que la violencia intrafamiliar predomina en la entidad, por lo que se refuerzan acciones para fomentar la cultura de la denuncia. A través de las leyes se están dando las herramientas para que ellas puedan ejercerlo y también que las autoridades, que las procuradurías, que las fiscalías especiales se puedan dedicar a atender este tema. Los principales estados con presencia de violencia contra este sector se encuentran México, Distrito Federal y Veracruz. Daniel López, 10 Noticias.